Hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy pues este maquillaje lo hicimos en un vídeo anterior entonces si quieren ver el paso a paso pueden ir a ver el anterior vídeo entonces pues hoy les voy a hacer una catrina y bueno vamos a una catrina fácil para que ustedes se lo hagan a sus niñas a ustedes no sé pero que no les quite tanto tiempo entonces pues empecemos a sin antes decirle que si son nuevas o nuevos no se olviden activar la campanita y suscribirse al canal ahora sí nos vamos a hacer el maquillaje niñas ya me saqué lo que tenía y bueno ahora sí vamos a empezar a hacer el maquillaje catrina bueno voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de jacy cosmetic niñas que es así como cremillas entonces voy a estar utilizando el color blanco ok bueno ese no era el color blanco este de aquí el color blanco ay no este de aquí no era el color blanco este de aquí era el color blanco niñas pues usan este de aquí bueno no sé qué tal me saldrá pero me voy a guiar de una calavera así para poder dibujarlo niñas porque pues ya ven las cosas no son tan fáciles como parecen y ahí voy a estar en la parte de aquí de la frente pues voy a estar haciendo aquí difuminando marcando ok marcando todo esto porque pues no sé con mucho cuidado niñas con mucho cuidado pero bueno si sale bien con esto pues ya no voy a necesitar la esponja ahora si no lo difumina tan bien pues ahí sí voy a necesitar la esponja y nos vamos a dar una vueltica así ahí está niñas de aquí vendría esto así como si fuese un cuadrado ok ahí dejando ese cuadrado y bueno aquí según es más o menos así así y aquí vamos a pasar blanco en toda esta zona ok así hoy me asusté pensé que no estaba grabando yo súper traumada con eso aquí la nariz pues no es tanto para pintar de blanco porque igual lo vamos a pintar de negro entonces pues por las pores vamos a gastar ahí el material ok bueno aquí va a ir el negro así como que hasta la boca hasta aquí ok entonces nos pasamos por aquí pintamos en este lugar de aquí y aquí lo cerramos vean así nos vamos a cerrar todo esto de blanco y niñas ahora entonces vamos a pintar todo esto de aquí así y también en la zona de aquí ok esta de aquí todo super bien aquí también en estos ambos lados porque después con la acuarela esas sombras que se activan con el agua vamos a estar haciendo las partes negras primero lo primero ok ya ahora ajá ok en toda esta zona así porque voy a hacer los dientes y pues luego si no como le pinto blanco así vean entonces y en la zona de aquí también vamos a hacer como un leve difuminado de blanco así es que no le quiero hacer todo de los dientes o sea la calavera tiene todo así dientes entonces no quiero hacerlo todo quiero que los labios se queden en ese en ese color entonces pues vamos a tener que hacer esto y aquí con mucho cuidado vamos a tener que bajar el blanco ahora lo que voy a hacer es sellar con polvo estoy utilizando este polvo super blanco que es de revolución y pues si me encanta para maquillaje de Halloween así o cuando quiero estar super blanca más que un pan entonces ahí voy a estar sellando todo con polvo niñas todito 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 todo muy bien ahí se toman su tiempo porque pues si demora niñas así ya todo sellado ahora vamos a estar cogiendo el la de las sombras que se activan con el agua una acuarela si tienen por ahí entonces voy a estar aquí marcando de esta manera hasta por aquí y de ahí lo rellenamos y pues de ahí este lado de aquí se va a ir como que así de frente ok de frente y vamos a agarrar hasta por aquí así bueno en la imagen está hasta más o menos este nivel hasta ese nivel entonces en este lado pues nos vamos a venir así ajá aquí y vamos a hacer un pequeño así como cuadrado digamos y ya lo tengo ahí los dos niñas ahora lo que voy a hacer es la nariz ok y entonces voy a a venir así a pintar aquí toda la nariz y genera y pues cuando lleguemos por aquí la voy a hacer así como abierta aquí los ojos si voy a agarrar sombra negra y voy a sombra mate negra cualquiera que ustedes tengan y voy a empezar aquí a rellenarlo ok no tiene que ser un negro súper intenso solamente pues uno que sea más o menos no le pongan tanto porque también si le ponen mucho este se les va a chorretear todo por aquí y no queremos manchar el blanco porque si no ya ya fuimos entonces aquí niñas vámonos a difuminar muy muy bien poquito a poquito y siempre sacudiendo la brocha para que no manchen ok ok niñas en esta zona de aquí es donde vamos a meterle más sombra negra así para que se vea como bien profundo y ya ok eso sería y ahora vamos a venir bueno lo de aquí si tienen que difuminarlo bien con negro tranquilo más cuidado no se vayan a manchar todo así ahora ya está la parte de encima entonces ahora después lo tengo que delinear y todo pero voy a terminar todo lo que voy a hacer con sombra entonces entonces aquí vamos a venir con sombra negra pero con una brocha pequeña y vamos a estar difuminándolo de esta manera así traten nomás de no apretar tanto la brocha porque esas pinturas que se activan con el agua bueno las baráticas se van saliendo este poco a poco o si lo va raspando y no queremos eso entonces pues cuiden eso no raspar tanto así vean entonces creo que pues fácil fácil no está creo disculpen voy a hacer otro que sea más fácil hoy no niños yo siempre comí fácil y nada fácil hay en esto ok ahora voy a estar delineando así y agarrar un delineador cualquiera que tengan y voy a estar delineando ahí no tiene que hacer la raya perfecta sino más o menos así curviadito así así aquí pues también lo hacen así 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 aquí de esta parte voy a estar haciendo los delineados así como que así como siguiendo la misma línea que está aquí y aquí también pues lo mismo no les digo que lo hagan con la tinta esa que se activa con el agua porque se les va a chorrear los lados y se va a manchar pues ya lo hice entonces por eso ok ahora niñas vamos a estar dibujando pues aquí unos dientes ok más o menos así no sé pues perfectos no tienen que ser más o menos ok niñas en la parte de aquí vamos a estar haciendo para que no se vea sólo recto vamos a estar haciendo así como unas unas pequeñas manchas a los lados así para eso necesitan algo que sí que sí pinte y aquí en los lados de aquí también vamos a hacerle una sombreadita pues más o menos que no se vea ni tanto tampoco voy a hacerle así como una especie de difuminado así vean y me voy a venir así como la forma de ahí la calavera ahora voy a venir por aquí pero para este lado si voy a estar cogiendo otra brocha más pequeña niñas porque pues con esa no me va a dar muy bien así que digamos y voy a estar cogiendo una sombra media negra o sea que sea media gris para que no se vea tan raro y voy a venir cerca ahí a la calavera a la calavera que a los huecos de la calavera y voy a estar haciendo una pequeña línea difuminada así y aquí al otro lado pues hacemos lo mismo uy no me confundí de sombra lo mismo niñas entonces en la zona de aquí voy a estar haciendo lo mismo entonces en la zona de aquí voy a estar haciendo lo mismo bueno voy a venir con una esponjita así con manchada con un poquito de sombra gris y vámonos a estar así como dándole unas pequeñas oscureaditas digamos ahora sí venimos con el pincel y las bueno la sombra que sería negra y vámonos a estar pintando niñas aquí es supuestamente es así niñas ahí luego venimos aquí también hacemos lo mismo y así entonces aquí nos toca pintarle de negro todo esto y me había agarrado otra cosa hasta ahora voy a estar utilizando esta sombrita que está aquí para poner aquí a los a ver lo tengo que hacer con el dedo entonces lo voy a estar colocando así como que tratando de difuminar para que se medio que se que se vea así como brillo si yo no sé poniendo aquí este unos puntos ok aquí por ejemplo a ver déjeme pensar dónde lo hago allá ok voy a estar poniendo allá así luego aquí y luego pues aquí en la parte de aquí pues supuestamente voy a hacerle así niñas o sea hay uno hay otro hay otro y este aquí voy a hacerle nomás aquí voy a hacerle nomás así sí ahí y entonces ahí vamos a estar haciendo nuestros puntos que va a ser o sea va a ser como una tela de araña o sea y aparte de imaginación esto una tela de araña pero de puntos así 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 me salió uno gordo me salió uno gordo ahí me salió uno gordo también chino ok 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 entonces aquí voy a estar haciendo así así aquí voy a estar haciéndole una de bajadita una de bajadita una de bajadita y otra de bajadita uy no sabía bien esto en caso no le salga pues agarren y le como se llama le pasan ahí un poquito entonces aquí voy a hacer uno pequeño así otro pequeño ahí voy a hacer un punto ahí voy a hacer un punto salió más grande así aquí voy a hacerle otro punto otro punto así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos este de aquí será el resultado de este maquillaje bueno íbamos a hacer algo fácil pero salió algo pues yo creo que complicado pero espero si les haya gustado si les gustó el maquillaje no se olviden compartir el vídeo y dejar su me gusta de esa manera me ha apoyado muchísimo les mando un besote gracias por verme hasta este punto y bueno nos vemos en el próximo tutorial chaito chaito